Música Hola amigos que tal Muy buenas tardes para todos compañeros Bueno amigos, hoy vamos En busca de De piezas amigos En busca de tesoros Con mi detector de metales que lo traigo todavía En la mochila Vamos a ir a A una exploración amigos Donde pues Nos dieron un punto bueno Disculpen pero las caminatas Son duras, miren Estoy sudando a chorros Vamos a ir A ver que onda A ver que tal nos va Ya que pues anteriormente Pues nos ha ido muy bien En las partes que hemos ido a explorar Quiero mostrarles algo Para que chequen Que tal amigos Bienvenidos a una exploración más De Detección Alfa Vamos compañeros Ahora vamos a explorar un poquito más arriba Ya hemos venido anteriormente aquí Compañeros Y pues nos han salido muchas piezas Pero quería mostrarles esta bonita casa de piedra No sé ustedes Como conozcan las casas de piedra Miren Chequen esto Que necesidades de De casita La verdad Pura piedra Entonces Pues amigos Si hay casas Tenían Y tendrían Que haber habitado Toda esta zona Vamos a ir a un punto Como les dije Amigos Donde nos contaron Pues Que ahí trabajaron Muchas personas De las personas Que viven por aquí cerca Aquí hay varias casitas Aquí está una Para allá está otra Y abajito está otra Entonces Vamos a dedicarnos compañeros Hoy en este gran día Vamos a ir Directamente donde se dice Que trabajaban los trabajadores Ya que ustedes pueden ver Pues Estaba un poco nublado Está un poco nubladito No está haciendo mucho Mucho calor Pero la subida estuvo Bastantemente Larga Así es que pues Todo sea de su agrado amigos Vamos a comenzar Amigos Pues vamos a adentrarnos Un poquito a la casa Vamos a checarle Vamos a ver Para que ustedes miren Por dentro Esta bonita casa amigos Ya que la verdad Sinceramente Está muy bonita Muy preciosa Chequen Esta bonita Es así como Se dice ventana Aquí todo esto Pueden ver Su corralito Aquí es un corralito Amigos Miren Que bonito está el corral Ahí están sus lienzos Sus bonitos lienzos De piedra Que ya están un poco Maltratados Aquí A lo que se ve Es una pilita Es una pilita Amigos Y pues miren Acá está la casita Vamos a adentrarnos En la casita Amigos Que bonita está Está muy bonita La verdad Y vamos a verla Y vamos a verla Por dentro Amigos Aquí está la bonita casa Las ruinas Como ustedes pueden ver Amigos No era muy Muy grande Que digamos Pero para una sola persona Pues estaba bastante bien Como pueden ver Pues aquí tienen sus piedritas Bien bonitas Bien formadas aún Así es que pues Vamos a ver amigos Vamos a aventarnos A la aventura A ver que podemos sacar Más para adelante amigos Aquí en este lugar No nos vamos a enfocar Vamos a enfocarnos A ir a un lugar nuevo A un lugar Que la verdad No hemos explorado Vamos a ver que es Bueno amigos Pues vamos a Vamos a aquel lugar Ya salimos de la casita Así es que pues Como ves María Esther Vásquez Anita Gómez Y María Navarro Como ven amigas Y pues Al último les dejaré Sus bonitos felices A todos compañeros Acompáñenme Amigos Exactamente como me lo dijeron Hay unos cuartitos Miren Estos cuartitos O corralitos No sé que sean Chequen esos corralitos Que bonitos no Miren Están bonitos Estos corralitos de piedra Ahorita de venida Nos checamos Vamos directamente Al punto Miren amigos Para que vean Todo lo que caminamos Y ya subió Una Subida tremenda Y ahora vamos Por esta subida Esta también Con su maíz Está bien cansoso Pero todo sea Por la detección Amigos Por la aventura Miren para abajo Si está todo esto Aquí Vamos a Al puntito Donde se dice Que ahí trabajaron Las personas Vamos para allá Vamos para allá Chequen esto Está tremendamente Altísimo Vamos a bajar Por allá Por allá Vamos a bajar Amigos Acompáñame en la bajada Nos vemos Acompáñame en la bajada Expressura Acompáñame en la bajada Capo Bien amigos, estamos en la parte donde se dice que han trabajado personas, que han trabajado últimamente, vamos a ver que sale por aquí, por aquí alrededor de los pasos, por donde estaban los corralitos, vamos a ver que onda y a ver que podemos encontrar, ¿sabe? Antes que todo, prendo mi aparato de detección, mi detector de metales Equinox 800 de la marca Minelab, primeramente lo prendo, ya después prendido, le doy su balance de tierra, que esto es muy importante amigos, hasta que deje de vibrar ese numerito, es cuando ya le sueltan, ya lo quitan aquí, y comenzamos a detectar con penales, vamos a darle aquí todo este terreno, a ver que onda, a ver que podemos encontrar amigos, si aquí ando vieron, hay mucha basura también, así que pues vamos a darle, bueno amigos, vamos a ver, a ver que salió aquí, es una corcholata, vamos a seguir amigos, pues miren amigos, aquí tenemos otro tono, nos bañen chiquen esto, vamos a ver, vamos a ver que salió aquí amigos, vamos a ver que salió aquí, amigos, ricos, ricos, rijidos, chiquen, ricos, ricos, vus, los bec 은 unos huevos, hay que ver miren esto amigos miren esto, miren esto miren esto, miren esto miren aquí ahí está es decir es una monedita y son de 20 20 pesos 20 pesitos amigos ahí tiene una monedita del año 1980 estas creo que son bien metálicas de la cultura maya así es que pues vamos a seguirle amigos excelente pieza vamos a seguirle hola amigos aquí tenemos otro tono chequen esto vamos a ver que sale de aquí amigos vamos a ver vamos a checarle miren esta miren esto una moneda de peso un pesito amigos un pesito Morelos del año 1978 1978 amigos 1978 un pesito amigos un pesito vamos a seguirle y miren un pesito miren 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 amigos, aquí tenemos un tono Está más o menos el tono, amigos Vamos a darle, a ver que puede ser Son 13, son 13 amigos y está por aquí así Miren 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 Aquí tenemos otro tono Miren 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 Hijo de su madre Miren eso ¿Ya vieron? Ahí miren Ahí está Otro centavito Otro centavito amigos 1975 20 centavitos ¿Ya lo están viendo amigos? Ahí están 20 centavitos Vamos a ver ¿Qué sale de ahí? Y así más o menos Vamos a ver amigos 17 centavitos Podría ser un aluminio O una monedita Miren esto Miren esto amigos Una monedita De 10 pesos 10 pesitos amigos 10 pesitos De Don Miguel y algo Vamos a darle una limpiadita Con la agüita Para que quede bien mejor A ver A ver Aquí está la monedita 10 pesitos 10 pesitos Vamos a seguirle Con pinos Bien amigos Aquí tenemos un tono Chequen esto Vamos a ver ¿Qué es lo que sale de ahí? Ahí así Más o menos amigos Ahí así Ahí es Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué sale de ahí? 1, 14 Como es de basura Chequen eso Hay muchísima basura Podría ser Una pull tap O una monedita Vamos a ver ¿Qué sale? Miren Esta ¿Ya vieron? Es una moneda Y es otro peso Del año 1982 Un peso Un cachetón No sé Como lo conozcan Pero ahí tienen Un cachetón Vamos a seguirle amigos A ver ¿Qué sale? Venga amigos Aquí tenemos Un tono 6 Vamos a ver ¿Qué sale de aquí? ¿Qué sale de aquí? ¿Qué sale de aquí? ¿Qué sale de aquí? No pasa nada. No se ve nada. Vamos a ver. Tono falso. Miren esto amigos, aquí tenemos otro tono. Chequen esto. Vamos a ver. Que es lo que sale de aquí amigos. Así más o menos. Déjenme un poco bien. Vamos a darle. Miren esto. Miren esto, miren esto. Miren eso. Lo acaban de ver. Ahí miren. Ahí miren. Miren, miren. Ahí así, miren. Ahí así, ahí así. Es una moneda amigos. Es una moneda. Es una moneda. Otra moneda de 20 centavos. Quedía 20 pesos amigos. 20 pesos. Qué hermosa se ve. Qué hermosa se ve. Qué hermosa se ve la moneda, miren. Y esta es de 20 pesos. Y esta es de 20 pesos. Pero del año 1981. Vamos a ver si es igual como la que sacamos. Vamos a checarle. No, miren. 80 y 81. Ahí está, ya las tenemos. 80 y 81. 80 fue la primera. Y 81 fue la segunda. Qué chulada, no? Vamos a seguirla amigos. A ver qué más sale. Aquí tenemos un tono. Chequen esto. 23, 24. Que así más o menos está. Donde está el plato. Ahí está. Vamos a ver qué es el de aquí. Puede que sea moneda una cochulata. Quiero salir amigos. Quiero salir amigos. Está todavía. Miren esto. Es una punta. Qué raro. Vamos a ver si. Aún hay algo más. Aún hay algo más amigos. Pero es el tono que me da. El de 20. El de 3. El de aquí. 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 Una lata. Vamos a seguirle. Pero antes. Para que triquen. Siempre tapen sus hoyas amigos. Puede venir alguien. Callen el. Y se falsea el pie. Bueno amigos. Aquí tenemos un tono. Ahí en este lugar. Tenemos un tono amigos. Tono 30. Este podría ser. Un aluminio. Y así más o menos. Un aluminio. Tengo. Una colchilata. Una monedita. A ver. Ya se ve de aquí. Vamos a ver. A ver. Creo que ya se le da. Tono 31 amigos. Tono 31. Y más o menos está por aquí. Así miren. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Ya vieron. Es una moneda amigos. Es una moneda. Y al parecer. Es una moneda. De 20 centavitos. Miren. Chequen que bonita pieza. Está muy bonita la pieza amigos. Ahí tienen. 20 centavos más a la bolsa. Y pues vamos a seguirle amigos. Vamos a seguirle. Aquí andamos a un lado. De unos corralitos. Miren. Chequen. Aquí ven los corralitos. Ahí están. Así es que vamos a seguirle. Pues bueno amigos. Ya más limpia la monedita. Este es del año. 1970. 1970. Es esta monedita amigos. De la aguilita normal. Hay unos que les dicen las. Las mulas. La mula. Porque tiene la. La misma águila. Según eso de. De una de estas monedas. Miren chequen. De a peso de las cachetones. Que encontramos. Aquí están. Miren. No se alcanza a ver muy bien. Pero tiene. Esta. Aguilita. Más o menos. Y es la que dicen. Que son las mulas. Tienen la águila de esa. Esta águila de aquí. Esta águila de aquí. De esta moneda. La tienen. Esta. No recuerdo. Que fecha es. Y si tú sabes. Que fecha es. La mula. De 20 centavos. Pues ahí me lo dejas. En un comentario. Porque la gente. Y los. Las personas. Y los compañeros. Sepan cuál es la mula. Vamos a seguirle. Amigos. Aquí tenemos un tono. Chequen esto. 16. 17. 18. Y. 19. Vamos a ver qué. Hay aquí. Vamos a ver. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver que sale Vamos a ver que salió Miren amigos, una bala de mosquete Que raro Ahí está una balita de mosquete compañeros Vamos a seguirle Miren amigos, aquí tenemos otro tono 22 21 Y 23 Ahí ya si miren Como de alguna De alguna charola Antes de barro Bueno, vamos a ver parece es esto, es una villa es una villa amigos y parece de bronce es una villita y parece de bronce compañeros vamos a seguirle aquí tenemos otro tono está muy alto y es un tono 19 vamos a ver que podría salir de ahí pero hay que acomodar bien la cámara si no se nos cae ahí más o menos vamos a darle miren miren esto es esta pieza ahí tienen aquí está otro lo que se ve es otro cuartito ahí está y aquí abajo hay otro aquí así más o menos aquí derecho está otro está muy interesante este lugar pero está muy retirado del pueblo vamos a seguirle antes de que se nos haga más tarde amigos andábamos ya veníamos bajando andábamos hasta allá hasta aquel cerro que se ve allá al segundo hasta ese cerro andábamos por allá andábamos buscando metales imagínense todo lo que caminamos hijo de su maíz está lejísimos amigos está lejísimos pero todo sea por la aventura ¿verdad? miren pues bueno amigos se ha terminado este gran video espero que les haya gustado esta buena aventura que tuvimos el día de hoy ya saben no olviden suscribirse regalarme su buen like dejarme su comentario abajo si les gustó el video o si quieren un gran saludo especial ¿sale? con gusto se los estaré enviando chao chao amigos cuídense ya saben suscríbanse amigos muchas gracias espero que les haya gustado este gran video aquí están los saludos del día de hoy Rafael Sin Juegos Rosa Durán Recuperación Metálica Detectodo GDL Gustavo Ortega Oro y Leyendas Manuel Morales Betina Rodolfo Jiménez Buscando Tesoros en la Basura Rodolfo Jiménez Otra Vez Detectando con Lobos Ramón Serrano Historias Reales de Terror Detección Latina Antonia Saldaña René Angelito Alberto García Detectando California Silva Barrio Detector Nomadro de Spoiler Coin Francisco Rodríguez Galeana Detector Hilda Navarro Yuselando Detectando Aquí está el Joya Detector Moneda desde el Pasado Saludos Anita Gómez Ramón Fernández Detección Mandariaga Hasta Argentina Detección Guanche Saludos Patricia Bonilla Marta Margarita Ibarra Díaz Cléton Efraín Lomelí Tala Detector Elay Papantla Saludos carnal Milan Jiménez Orteaga Lupe Velasco Carla Gómez Victoria Velasquez Victoria Velasquez María Esther Vázquez Filemón Antonio Saludos hasta Huetitlán Tultitlán Perdón Hallazgos Estratégicos Jalisco Andrés Benítez Mariana Barro Moisés Cisneros Saludos amigo Moisés Cisneros Para Emilia Para su hija Emilia Beatriz Robles Laura Jacqueline Gómez Darwin Palacios Gloria Bañuelos Netanjara Alicia Toledo Mauro Flores Detectando y Explorando Y Mauro Flores Y para el compañero Martín Y Santiago Saludos compañeros Buen día Chao 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 chao